hola mi familia de youtube aquí en el lifehub a desayunar hoy pero hoy si voy a tener un desayuno malo hoy no va a ser juguito ni nada saludable hoy todo va a ser no saludable porque sinceramente hoy tengo deseo de romper todas las reglas y les tengo una sorpresa en este vídeo que van a ver inmediatamente una suscriptora amiga de mía y amiga de todos ustedes que me la encontré aquí en el lifehub y ya van a ver quién es es una sorpresa que pronto se la voy a enseñar bueno los quiero mucho y ahora continúo con el vídeo estoy aquí en el lifehub de leyum para que conozca a yang lee villa que me la encontré aquí en el lifehub y la que me está sirviendo ella me conoció a mí yo no la conocía a ella pero bueno ya lo conocemos ya no sólo ponemos y ya nos conocemos la cara y hay mira para todos y mira qué clase de desayuno me ha servido me porque ya no vende aquí juguito fuerte si no vende hoy voy a romper todas las reglas de juego bueno ha sido un placer haberte conocido y ahora vendremos más a menudo si dios quiere gracias a yang lee bueno papá es bueno esto es lo que quedó de desayuno que yang lee no sirvió basura nada más bueno mi gente hemos acabado de hacer desde el lifehub y ahora camino para la casa para que vayan a ver un poquito de caminito ahí me encontré con yang lee villa una sorpresa agradable una persona muy linda y muy atenta y ahora vamos caminito para la casa con la barriga llena rompiendo todas las reglas de comer porque con mi huevo con mis salchichas con mi tocino con mi pancake tomé café con azúcar de verdad me tomé un jugo de naranja así que ahora cuando llega a la casa lo primero que tengo que hacer es inyectar mi insulina la cual yo no la uso ya pero me la tengo que poner y corriendo cuando llegue a la casa en cuanto llegue tengo que ponerme esa insulina que va porque el azúcar se va a volar la presión va a subir pero el estómago si lo tengo bien pero bien contento muy contento aquí vamos camino hacia el aeropuerto ahora de miami ahora se lo voy a enseñar cuando lleguemos un poquito y aquí estamos a cuadras del aeropuerto de miami camino para mi casita ahí estánme estoy en candela con azúcar seguro perdona el movimiento de la cama pero recuerda que la estoy sujetando con la mano el carro tiene vidrio oscuro así que no sé cómo estará saliendo la imagen aquí estamos en el prejuicio de miami en el 836 para que vean qué clase de tráfico hay a los 12 días en miami me tuve que desviar porque aquí va por donde íbamos nunca llegamos digo se vio mi hijo que es el que está manejando yo estoy tirando videos ya los hijos no manejamos ya ya tienen choferes ya y acá tenemos el aeropuerto no sé si se puedan distinguir los aviones que es la parte de afuera del aeropuerto creo que es la parte oeste del aeropuerto el plan aeropuerto internacional de miami y bueno aquí les voy a dejar el video para que no se me aburran recuerden que hay sorpresa bueno hasta luego los quiero a todos muchísimo mucho 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 recuerden que rezar mucho y acuérdense que Dios es grande que no se los olvide eso Dios es grande hasta luego los quiero mucho bye bye